Hola amigos, soy Sergio Muñoz, quiero hacerles una cordial invitación para que asistan al tercer festival internacional Quito Blues México, el cual se llevará el día 22 en Ciudad de Zahualcóyol, el día 26 en el Valiant Put, 27 y 28 en el Foro Cultural Moctezuma. Los esperamos. Obregón Blues va desde Obregón, México, presente en el Grand Festival.